Hola, me llamo Evert, yo traigo minerales del Perú, que son digamos la pirita, cuarzo arrozado, serpentina, naturales y tallados también, y joyería en plata 950. Estos son los productos que traigo de todo el Perú. Las piedras totalmente naturales, las demás talladas. También traigo lo que son maracas para las ceremonias también. Gracias. Gracias.